Pero aquí nadie está hablando de exponer a los niños a contenido erótico, nadie está analizando esto, sino que están tratando de buscar las cinco patas al gato para agarrar un proyecto que lo que busca es que un individuo o individua no vaya a un lugar donde hay menores con un artículo parecido a un pene y que comience a hacer como si esto era un pene y a bailarle y ponerle eso o ponerle las nalgas a un niño en la cara. Eso es todo. Es súper sencillo. Pero sin embargo, los periodistas agarran y buscan cómo agarrar este cómo agarrar esta noticia y convertirla en que es bendito una persecución hacia los drag queen.